Hablando de mí Y usted ha dicho siempre Ahora voy a pasar por la calle Uff, qué tema son Ok, creo que ya está, ¿no? Está grabando, está grabando, está grabando Está grabando, así que Aloha y bienvenidos a un nuevo episodio De Pokémon Loque Supremo En la ruta 1, que esto es Pokémon Amarillo Claro que sí, que ya vamos a más de la mitad De más de la mitad, creo que ya pasamos el ecuador Del juego Porque estamos a nada de ir Por la gimnasia, por la gimnasia, por la medalla Número 5, que es la de Fuchsia, ¿no? Ciudad Fuchsia Eh... Y bueno, nos dejó un poquito tocados Gary, en el episodio anterior Porque le quisimos darle a los suscriptores Ese regalo de una batalla extra Que no debimos de hacer, pero La superamos sin problemas Porque Gary estaba Underlevel, ¿ok? Así que, déjame ver Creo que hay un objeto aquí Sí, hay un objeto aquí Eh, debía haber hecho lo de Lo de quitar los objetos Y ponerlos en el PCE Porque... Ah, es cierto, es un primer Pokémon De ruta, pero ya lo tengo Ya lo tengo Es primer Pokémon de ruta Pero ya lo tengo Es... es Bellsport Que es nuestro querido Ezekiel Que ya lo tenemos Así que cuidado con el... Ah, es cierto, aquí nos curan Eh... Primer Pokémon de ruta que es... Tentacul Otro agua Pues bueno, no perdemos nada En atraparlo Eh... Vamos a cambiar a seno Porque está paralizado Está un poquito tocado Por Adrián Que Adrián puede dormirlos Y... Y se va a ir al PC Nuestro querido Tentacul Eh... No debería haber problema En atraparlo Eh... Con Spora, ¿verdad? Ahí está, dormido Y vamos a quitarle un poquito Con... Con ácido De hecho, ácido Y la... Madre mía, la mitad de la vida Cuidado Cuidado con Adrián Y su nivel 32 Que está recién evolucionado Eh... No ha subido Otro nivel Después de evolucionar Este... Pero está bien A ver Con eso será suficiente Oh... No, la tengo sepa Es que... La tengo sepa Es neutro Es cierto Vamos con una super Y se debería de poder atrapar ¿Verdad? Su querido Tentacul ¿Verdad, amigo? Vamos a empezar el episodio Normalito Normalito ¡Normalito! Ahí está Tentacul Se une a nuestro equipo Que bueno Ahí está Es un buen... Es un buen cambio En... En el... En el cual Podríamos quitar a alguien Y poner a Tentacul Eh... Agua Veneno No es una mala combinación De hecho, es muy buena combinación Así que vamos a darle el mote a... A Tentacul En esta ocasión De nuestro querido... De nuestra querida Saraida Saraida, amigo Amiga, perdón Saluda Saluda Saludos Para ti Este... Ya lo saben Los motes Tienen prioridad Los que comentan Eh... O comparten De algún episodio De... De Pokémon En cualquier red social Que como siempre Aparecen al principio O al final De cada video Y ahí está Nuestra querida Saraida Con una compartición Apoyando a esto De verdad Muchas gracias A todos los que siguen esta serie Ya estamos en el episodio Número 14 Que es este Y si seguimos así Pues vamos a hacerlo De estos episodios diarios Episodios diarios A las 7 por ahí de la mañana Se van a estar subiendo O 7, 8 de la mañana Y si es que hay un video normal De... Sabes Esto es de la Popcorn Week Este... Un podcast quizás O un Highlight de algún podcast Lo que sea Que sea para subir Una crítica Como quiera se va a subir ¿Sabes? O sea Este va a ser Ahora Como que el video fijo En las mañanas Eh... Al menos hasta que acabe Lo que supongo Evidentemente Que esperemos que no sea pronto Esto que es Cuerda huida Me sirve para escapar de aquí Así que cuidado Ahora me gustaría ponerme repelente Porque ya no... Bien Tengo 9 todavía Ok Podríamos comprar supers Super repels ¿Cómo? Kabuto Bueno Kabuto no me renta tanto Porque es planta Ven Como les digo Podríamos comprar super repels Porque no nos sirven ya Ah Si tengo Ok Este Se junta ¿No? Con los pasos Ok Vamos a pelear solamente Con los que son obligatorios Porque evidentemente Les ganamos a estos Eh... Fácilmente Fácilmente Te imaginas que nos Ya ahora viene este Que es obligatorio Me quita una vida ¿No? Esperemos que no Eh... No sé cuántas salas son Creo que falta otra Y otra Así que cuidado Venga Primer exorcista del día de hoy No me hagan nada raro Por favor ¡Maldito seas! ¡Wua! Ok Estos están poseídos Vaya tela Eh... Y este Por cierto Chocomil Bueno No Chocomil Que es un licuado de Oreo Para empezar excelentemente el día Y... Este Cuando los terminamos de De debilitar a sus Pokémon Mejor dicho Ellos Se desposeen Aquí no sé si exista esa palabra Eh... Desposeen Y aquí los llaman como Gentlemen Evidentemente Eh... Cuidado porque tengo aquí a Arados paralizado Y no me gusta nada de eso No me acuerdo que nivel era aquí a Arados 24 ¿No? Por ahí 25 Así que cuidado Venomont Nivel 23 Que podríamos hacer el picotazo Pero como tenga algo raro De verdad De verdad De verdad Eh... Pipol Venga Pipol Pipol con nuestro crido psíquico Que Pipol tiene como el sueño Signosis Hay que probar eso En un líder de gimnasio O en algún Otro combate Eh... Psíquico Ahí está Perfecto One hit Evidentemente Perdón si se está escuchando Un ruido extraño Eh... Es mi alarma Es mi alarma Eh... Los vecinos me despiertan a esta hora Estamos así Este... Realmente ¿No? Al lado ¿Qué? ¿Qué Pokémon era? No lo alcancé a leer Pero vamos a seguir con Pipol Ah mira Perfecto Psíquico Bueno cuidado Porque es bicho él ¿Eh? Psíquico Debería hacerle bastante daño No es muy eficaz Claro porque es bicho Hipnosis ¿Cuál era el ataque que podía utilizar Cuando estaba dormido Ronquido ¿Verdad? No aquí no Cuidado Debería haber cambiado Megagotar Bueno Es que miren Pipol Ataca muy bien Y es muy rápido Pero le hacen cualquier ataque Un megagotar Por ejemplo Que debería de quitarme muy poco Me quita Ven O sea Diez ¿Cuánto? Diez Dieciséis ¿No? Dieciséis peces Brutal ¿Qué hizo? Megagotar Paola Es que Paola tiene sesenta y siete peces Me da muchísimo miedo Vamos con Con Ezequiel Pero cuidado Ok Eh Presa Ok vamos poco a poco Dos veces Megagotar Parece que no tiene nada Presa 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 Ahí está Nivel treinta Cuidado Por cierto No sé si en Ciudad Azulona En el A ver ¿Qué es esto? Uf Brutal ¿Qué he hecho? Los repelentes Porque ya tengo supers Pues lo siento Es que Es lo que les digo Debería de dejar en el PC A lo que no me sirve La pepita sirve para venderla Es que no me convence tirarla De momento Tenemos una max poción Un eter máximo Que nos va a servir en un futuro Bueno ¿Qué es esto? El exir También nos puede servir Muy bien Vamos a A ver si hay otra pelea obligatoria Por aquí ¿Sabes qué? Me asalto ese objeto No pasa nada Me asalto ese objeto Eh Ya quiero llegar a curarlos Aquí está Precisamente ¿Este quiere pelear? No Ese tampoco es obligatorio Ok Graveler Podría haber estocado también Bueno No me renta tanto Los Pokémon que tienen Una Una debilidad por cuatro ¿No? Ahí está Entramos en una zona de pureza La verdad es que Es una fumada Literalmente Pepita Ahí está Tenemos dos pepitas Que bueno que lo tiramos Porque son diez mil Pokedólares eso Eh Subimos Y creo que hay dos peleas obligatorias Y ya está ¿No? Ok Aquí abajo Es por si quiero un Un objeto Que creo que es un Si no me molen No me falla Es un caramelo raro Me vino así como que Fum En flashback Pero no Venga Vamos para allá Este ¿Qué? 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 Estamos en la mañana Y está cantando el gallo ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Vamos para allá Exorcista ¿Qué tienes por aquí? Creo que este tiene un Hunter Cuidado Cuidado con Dragonair Cuidado con Dragonair Que tiene Tiene furia dragón Tiene furia dragón ¿Eh? ¿Qué sería lo más inteligente aquí? Adrián Adrián que es el que tiene más peces Y dormimos Quería sacar a Paola Por el puño hielo Beso amoroso También tiene Es Ese es el que duerme ¿Verdad? Adrián puede dormir Pero no lo pueden hacer dormir Es que es brutal De verdad Es un dios Otra Spora No te despiertes Espora El mago lo hizo de nuevo Ahí está Perfecto Adrián Vamos con ácido Y ácido Y ácido Ahí está Excelente Adrián Que nivel era por cierto Era 24 ¿No? No era un nivel tan exageradamente alto Y era solamente un Pokémon Otra pelea obligatoria Antes del Marowak Que el Marowak Si está random Lo podemos atrapar Si no Evidentemente Lo vamos a tener que debilitar Un Pokémon también Que debería de ser Hunter Pero no es Hunter Y es Alakazam Alakazam nivel 24 Cuidado porque es un Pokémon Muy veloz Que puede atacar Antes que nosotros De verdad Espero que nos esté escuchando Muchísimo eso Porque evidentemente No puedo hacer cortes aquí Porque si no Me funan Me funan Y piensan que hago trampa Adrián Otra vez Vamos a la segura Espora Ácido Ok no me quita mucho Espora dormido Ácido Y ácido Perfecto Nivel 26 Aplendió refugio Y nivel 33 Nivel 26 de Gyarados Bien Ok aquí si tengo que tirar Uno a fuerzas Que fue lo último Que agarramos El Elixir Lo siento mucho Pero el Elixir Lo voy a tirar Si no No podemos avanzar Caramelo raro Mira fíjate Pues se lo voy a dar A Gyarados Que es el menos debeleado O se lo podría dar A Paola también Pero creo que Paola Está a punto de subir De nivel Y Gyarados Está más Más abajo Así que dale 26 Y Aquí Aquí No No pasa nada Solamente es con el Maroward ¿Verdad? A ver Fuera Intrusos Y ahora Va a aparecer este Bicho raro Que no entendía yo De niño Que era esto Me daba miedo Inclusive Decía ¿Por qué solamente Sale este Y luego le tira Una pokebola Para poder atraparlo Y la esquiva O sea No sé Qué es esto Hasta que utilizamos Los binoculares Que yo de verdad De niño Sin la posibilidad De checar Guías en Me lo pasé Sin la posibilidad Sin checar guías ¿Sabes? A los 7 8 años Este juego O 6 No sé cuántos tenía Pero La satisfacción De cuando dije Wow Por fin resolví esto Sin YouTube Guides Sin buscar Tutoriales Y todo eso Es como que Wow O sea Esos tiempos Eran brutales Los mejores De la vida Marowak salvaje Apareció Nivel 30 No está Evidentemente Random Así que vamos Con No perdón Con Lele Con Lele Que tiene martillazo Y eso debería ser suficiente Venga Lele Planza Pétalo 49 49 Justamente La mitad De la vida No me voy a recibir No 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 Adrián Venga Es que es nivel 30 Es nivel 30 Claro 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 Espora Vamos a hacer la típica Látigo sepa Y látigo sepa Ahí está No quiero problemas aquí Ese ghost Era el perturbado Espíritu de la madre De Cubón Y se escucha el grito El espíritu de la madre Descansa tranquilo Y ha partido Al más allá Y quien dice eso El narrador No supongo Aquí cuidado Porque hay 3 peleas Con el Team Rocket Si no mal recuerdo O nomás son estos Ah no Creo que nomás son estos En el Pokémon rojo Y azul y verde Son 3 peleas O 2 peleas No recuerdo bien Pero Aquí no recordaba Que solamente era el Team Rocket Tenemos al Vegetta Retenido aquí Para proteger al mundo De la locación Y proteger los males De la verdad de amor Así que vuélvete invisible O prepárate para luchar A Meowth Así es Aquí vienen otra vez Los del Team Rocket Que seguramente Aquí tienen a Koffing todavía Y a Ekans Todavía no tienen a A Wisin y a Arbok Creo Pikachu No Wey ¿Cómo? Capturaron al Pikachu De Ash Por fin Y lo van a utilizar En combate ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, evidentemente No, vamos a cambiar Porque Como tengo un ataque Tipo eléctrico Como 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 rayo Adiós A Nuestro guiado Los como trueno Evidentemente Sí que lo aguanta bien Perfecto Buen cambio ahí Buen cambio ahí Trueno Madre mía Me acordé Porque justamente En el gimnasio De tipo eléctrico Creo alguien tenía Un Pikachu Y utilizó trueno Así que Uff ¿Qué? ¿Tú también? Ah, bajó su cabeza Madre mía Cuidado No tienen mucha defensa especial Así que debería ser suficiente Bien Bueno En general no tienen Mucha defensa Pikachu Ok, ahí está Zenro 237 237 Aerodactyl Uff Tenaza, ¿no? Uff, pero Lele Lele está a mitad de la vida Cuidado Cuidado con Aerodactyl Tenaza De seno Venga Vamos con seno Pero espero que no tenga Nada tipo roca, ¿eh? Porque como tenga avalancha Estamos en problemas Anulación No me anules No, por favor Tenaza Madre mía Qué timing, ¿eh? Qué timing Maldita sea Aerodactyl Vamos con Pipol Vamos con Pipol Y con suerte Probamos lo de Come sueños, ¿no? O un psíquico Les revienta Yo creo Lanza rocas Uff Pues menos mal Que utilizan Anulaciones Hypnosis Duérmelo, por favor No 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 me hagas Háptico, por favor No me hagas Háptico Pipol La de toda la vida La de toda la vida Vamos, Adrián Va a ser Lanzarrocas Seguramente, ¿no? Lanzarrocas No me quita mucho 98A Perfecto Espora No En serio Espora Ok, 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 ok Ok Dormido No me importa Me quitaste ácido Ok Vamos con la Tegosepa Que es neutro Y vamos poco a poco Vamos poco a poco Poco, poco, poco De verdad que si no fuera por Adrián Estaríamos en problemas En este bloque En el bloque en general Drowsy Cuidado, eh Si tiene algo psíquico Vamos a mantener a Adrián La Tegosepa La mitad de la vida Ok, teletransporte Perfecto Ácido y para afuera Bien Bien Equipo Rocket vencido Parece que el Team Rocket Ha despegado de nuevo Y aquí está nuestro querido Señor Pokeflauta, ¿no? Me vas a dar la Pokeflauta, amigo Señor Fuji ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias Pero estoy aquí Por mi propia voluntad Vine a calmar Al espíritu De la madre de Kubone Creo que el espíritu De Marawak Partió al más allá Sí Gracias a mí O sea Lo acabo de hacer Justamente en ese momento, amigo Le agradezco Tu doble interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon Que hay Al pie De esta torre Ok Vamos para allá Y aquí nos va a dar la Pokeflauta Si no mal recuerdo ¿No? Van Tu misión Pokédex Podría fallar Si no amas A tus Pokémon Creo que esto Te ayudará Y ahí está Tenemos la Pokeflauta Me dieron ganas Me dieron ganas de estornudar Pero no vino Es como que esos momentos En el que viene Y luego se va de volada Y dices Yo quería estornudar Yo quería estornudar Pero no sé qué pasó ahí La alergia De primavera Cuando escuchen La Pokeflauta Los Pokémon dormidos Se despertarán Literalmente te está diciendo Vea por ese Snorlax Funciona con todos Los Pokémon dormidos Con todos Inclusive ese gordito Que te está Tapando el camino Evidentemente Ahí está La música del pueblo La banda No perdemos ninguna vida Tenemos 93 todavía Se acaba el efecto Del repelente Que se juntó Con el repelente Justamente Y ahora Toca ir Hacia abajo Si no mal recuerdo Aquí no capturamos Pokémon ¿Verdad? Aquí en la ruta de abajo Por cierto Cierto, cierto, cierto Vamos a hacer Porque después se me olvida Lo de dejar objetos No, perdón PC de eco En la PC Como por ejemplo Los que menos utilizamos ¿No? El acuerdo de huida Me puede servir Para 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 las cuevas Y todo eso Creo que podríamos Dejar Por ejemplo Las piedras lunares Porque de momento No nos ha salido Nidran Ni No, dejé el mapa No El mapa si lo ocupo No, no, no La Pokéball no Madre mía Pero Joder Este Fossil Domo Sí Vamos a dejarlo Hasta que lleguemos A la séptima medalla Ya no podemos hacer eso Ok El ticket barco Evidentemente Ya no nos sirve La caña vieja Porque no Pescando no podemos Porque los Pokémon pescados No están random El Bonobici También Evidentemente Así vamos a tener Muchísimo más espacio Esto va a valer la pena Amigos Lo siento mucho Por este Pequeño cortecito Fue el corte El corte no he checado Si lo puede aprender Guiar a dos ¿Verdad? Ahorita lo checamos Super Repel no Super Poción Hiper Poción La llave sensor Evidentemente ya no nos sirve Solamente Son como que Estos tipos de objetos Que no más sirven Para una parte de la historia Y ya Te ocupan espacio Literalmente Scope Sealf Tampoco Justamente lo acabamos de utilizar Super Hiper Pokeflauta Solamente eso Vamos a sacar el mapa Que me equivoqué Mapa Pueblo Aquí está Y Vámonos Con esto Por cierto Yardos ¿Puedes aprender corte? No Porque es tan difícil Que alguien aprenda corte En esta generación Maldita sea No lo vamos a ocupar ¿Verdad? De momento Creo que no Ok Según yo Corríganme si estoy mal Pero según yo No atrapamos Pokémon Aquí A ver Aquí arriba Te daban algo ¿No? Si mal recuerdo O era un intercambio Amiga Las cenizas de mis Pokémon Están guardadas En la torre Pokémon Puedes quedarte con mi MT Ya no la necesito ¡Ojo! Bien Si recuerdo que te daban algo Esta es la MT39 Que debería de ser Swift ¿No? Rapidez Pero es random Así que es Rayo Aurora Muy bien Muy bien pararnos aquí Que no sirve de nada Porque nadie lo puede aprender Genial 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 No pasó nada aquí Ok Esta es nueva ruta Evidentemente Creo que llegamos hasta aquí Y no peleamos contigo ¿Verdad? Evidentemente Evidentemente Bien Ha picado algo Yo no Porque evidentemente Estabas solo aquí Y no estabas peleando con nada Ni siquiera estabas pescando ¿Qué estabas haciendo aquí amigo? Tres Pokémon Muy bien Matchup Picotazo evidentemente One Heal Le hizo crítico Eh Cadabra Nos animamos ¿Cómo no? Picotazo Porque No No empiezo con doble equipo Por favor Picotazo 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 Wow Wow People Tu padre Me duerme ahora Wow Wow ¿Puedes despertarte por favor People? Psíquico 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 La guarra del doble equipo Maldita sea Eh Mira como te la lían Psíquico Puedes atacar Lele Pisotón Pisotón Wow Adrián Me duerme Espora Espora ¿Cómo que no pasó nada? Por favor Látigo cepa Látigo cepa Látigo cepa Látigo cepa Látigo cepa What? Y era el segundo ¿No? Le falta uno Mr. Mime Otro Pokémon que me puede dormir Espora Ácido Bye Hola Madre mía O sea Vean Lo que hace Un doble equipo Dos doble equipos Creo que hizo O tres Como me salga La MT O doble equipo Alguien quiera aprenderlo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Es increíble Lo siento Pero tengo que ir a curar Y Minuto 21 Vamos a ver si alcanzamos A capturar Un nuevo Pokémon de ruta En el pasto Que está Justamente Casi al lado Al lado De Uff Creo que necesito Corte para esa Esa ruta Eh Creo A ver si no hay otra Pelea obligatoria Podemos alcanzar A otro Pokémon de ruta Si no lo dejamos Por aquí Vamos 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 Alcanzamos Esto no es obligatorio Así que vamos para acá Para acá Para acá Para acá Hay muchos entrenadores aquí Cuidado Miren Ah es cierto Bueno vamos a ver Si está random o no Esto es lo último Que hacemos el día de hoy Aquí está La Pokéflauta Vamos a tocarla Y Snorlax ¿Eres Snorlax? ¿O eres un? ¿O eres un Pokémon de ruta Que podemos atrapar? Y es nada más y nada menos Que un No está random No está random Así que vamos con Adrián Y Lo debilitamos Pues si ¿No? Spora Ácido 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 Y entre puro ácido Como tóxicos que somos Dejamos un episodio Número 14 por aquí Y nosotros nos veremos En el siguiente episodio Que vamos a capturar Nuevo Pokémon de ruta Y posiblemente Lleguemos a Ciudad Fruxia Que Tengo ganitas Tengo ganitas de probar ¿Qué tal? Hablando de tóxicos ¿No? Vamos a ir con el entrenador Más tóxico De la región ¡Chao!